Carlos Ruiz de la Tejera Carlos Ruiz de la Tejera fue un polifacético humorista que contó con excelentes profesionales y amigos que lo acompañaron durante su carrera tal es el caso de la profesora Ana Martín quien fue su pianista durante sus presentaciones Conocí a Carlos Ruiz en el año 87 y estuvimos trabajando 29 años juntos imagínate tú cómo va a ser la relación entre Carlos yo era como mi segundo papá lo conozco en el conjunto nacional de espectáculos de Cuba que lo dirigía Alejandro García Virulo yo estaba muy jovencita y entonces qué sucede que ahí él como que empezó a observarme y un día se me acerca y me dice maestro usted sería tan amable usted cree que usted me pudiera acompañar en el bar del minuto de Chopin digo sí, como no maestro y ahí empezamos la relación ya más íntima Ana recuerda varias anécdotas con Carlos Ruiz y todavía se refiere a él como maestro mientras cuenta cuáles son sus actuaciones favoritas las personas se reían muchísimo con Carlos porque Carlos decía que el cuerpo humano se dividía en cuatro partes cabeza, tronco, extremidades y java y el monólogo de la java la gente lo disfrutaba muchísimo, muchísimo y bueno miles de cosas que quedaron y otros que no quedaron en el plano personal Ana compartió muchos momentos inolvidables con este formidable artista al que incluso le cortaba el cabello Carlos me decía que yo era la peculiar exactamente me pegaba el nombre de la mujer orquesta porque lo mismo él lo decía en Las Peñas graciosísimo lo decía ¿ustedes la ven ahí? yo no sé cómo ella hace ni de qué forma ella se reparte el día pero ella lo mismo ella sabe coser ella cose ella hace una comidita riquísima porque cocina de lo más rico todo eso me decía le decía al público me pela es peluquera es costurera es orquestadora es directora de orquestos es músico es compositora yo no sé cómo ella lo hace y es una ama de casa perfecta lucha por ser feliz 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 con una gran emoción Ana Martín revive los hermosos momentos que pasó junto a Carlos Ruiz y confía en que su ingeniosa obra perdurará en el corazón de su público Maytenis Rodríguez Más que dos y no 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 Gracias por ver el video.